para papá 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 para la papá papá alexa qué temperaturas en oaxaca alexa qué temperaturas en oaxaca en este momento en oaxaca de cuárez méxico hace 14 grados celsius 8 grados 8 grados por dios me los ampar 8 grados ya aquí para un sabor ya sería casi la muerte 12 grados de hielo y anda con con bufanda aquí con 18 grados ya usan bufanda y sólo pasa una vez al año aquí llegan una ciudad llegaría a 10 grados en la tele si pero bien los osos polares salvadoreño bueno eso es centroamérica había mamuts mamuts lanudos cuál es tu estado brayón se me olvidó bueno aquí vamos mandra celebrando el año nuevo o el año vía para papá papá para papá para papá para mata a goku pero yo soy goku habla técnicamente soy yo también pero más broncea la volare a desierto la volare alexa cuál es la temperatura en nuevo laredo méxico en este momento en nuevo laredo méxico de 15 grados celsius 15 grados esta noche se esperan más de 11 grados están empatados con por ahí en el resto están empatados 15 grados no te los aguanto ahorita el pulmón colapso no 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 es que no solo que donde Ernesto se esperaba una temperatura mapá iba a bajar hasta 5 este tipo que anda picando es de verdad Ah, ah, no. Era un compañero. Era el compañero. Era el compañero, el compañero. Yo sabía que andaban picando y dije, ¿qué pasa eso? Nuevo Alaredo. A ver quién anda a la bóveda, ábrala. Queremos cosas. Viste que Milei fue a ver a su novia al teatro. Sí. Sí. Pero viste que el teatro era en otro ciudad, digamos. En otro estado de Argentina. No sé cómo se llaman allá. Pero que requería irse en avión. Viste que voló en avión particular con toda la gente. Tiene la aerolínea que quiere cerrar. Sí. Para que le duela. Increíble. Qué valor. Qué valor. Ya ganaron. Sí, ya ganamos. Sí. No se puede entrar en estos guajacán. No se puede entrar en estos guajacán. Está frito. ¡Ah, caray! ¡Hay alguien aquí! ¡Ah, caray! ¡Auxilio! ¡Recorro! Ya ganamos, ya ganamos Alejandro. La anterior se ganó. ¡Están reviviendo! ¡Ya ganamos! ¡Ya hicieron el chiste! No puede ser ¿Qué pasó? Topé los pies en la orilla de la pared y me los quebré Venía saltando del cosito Del cosito que te la tiroles Tengo zapatos muy grandes Ahí les agarro un contrato Gracias Drago Típico de mandra pero si No me digan típico de mandra Pero si caerse el típico de mandra Bueno era en esta, ya no se ha caído en esta temporada Era en la anterior Pues ya dominó las alturas el muchacho Yo si Hay un montón de gente isquita pero no los cuadro Si yo no los ubico tampoco Hay uno nadando Hay uno nadando Mirado Hay otro, hay otro, hay otro Ah, aquí están todos Si, salieron de la rotonera Todos muertos Si, todos muertos Hasta que lo sacamos Nooo, ¿qué te pasó Farcraft? Te caíste El internet dice Nooo, no te creo Te voy a cubrir, te voy a cubrir Te voy a cubrir Tape el vuelo Ni un fusilito Ni un fusilito Ni un fusilito chulero Esta vivo, esta vivo Tal vez te vuelva linda Vi que te moviste Vi que te moviste Vi que te moviste Tal vez I want to believe I want to believe para 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 no volvió se murió si se le cayó dice la ganaremos por ti amigo la ganaremos por ti esta se gana en honor a los pay me ha ayudado el compañero como esta esto que usa dragon mira maldita sea un gancho si te veo en la proxima jueves tu vas en la proxima y luego va eres y pensé que era el nuevo allá mira que hay algo que te gusta ay aquí no chiquis triquis como jajaja ay jajaja licenciado licenciado la vaca dale no está ahí adentro metes ahí licenciado aquí no chiquis ay 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 bueno ya basta ya basta todavia ya basta todavia no 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 pues alejandro agonia dice soy nuevo me regalan el paso los nuevos los nuevos no pueden tener un paso muy intento muy intento mira este se murió otra vez trago trago mira tabullado jajaja ya ve tu como le hace será legal esta cosa y da y da y da legal y da confirm legales para papapapapapapapapapapapapapapapa ¿habrá alguien aquí? no Señor Goku me está acusando Ah, video legendario Si hay alguien Ah, no son ustedes No, no, no No había nada Mira, qué barato el diésel aquí Un 65 La nafta La nafta, qué barato el litro Mira, dragón fue volando A ver, recoperemos eso Aquí están los bochitos, mira Ya tengo que quitar el audífonos Que hay un montón de gritos Prendidos, están los vecinos El griterío que tienen Delito sea de la envidia ¿Quiénes disparan a robots? ¿Qué robots ya los? Ya los enoja No se dan por vencidos esos bots Ni un maldito fusil Ni un maldito fusil Adran Puedo moverme la cosa que creen Es el resto No encontré el video Qué genial este semo Y no es este daño nuevo Por si acaso había alguien Aquí en el viñedo están peleando El famosísimo viñedo El famosísimo viñedo Me duele no andar fraco Le he tomado cari Veo un bot ahí también Sí, le están disparando A Dragon que está allá Ahí vamos también Vamos Puta, ¿qué pasó? Estoy enlazando la misira La Mercedes AMG De la Mercedes Es que tiene Sí No, no, no No No, no bajé Pero me bajaron Con esa granada Me mató el Me mató el bot Cuidado, cuidado, cuidado Vaya Tu corona, tío Ah, si es la mía Ah, caray Ahí vienen Ahí persinaste Ya valió A uno Alejandro A uno Alejandro No digan eso Hola Está bien a tiempo Está bien a tiempo Por su corona Chicos Sí Muchas gracias Muy amable Señor Es una persona Excepcional La salvé A ver Mis tonteras Aquí viene Qué escopeta más lenta Por Dios Yo prefiero ni usarla Ay, se me pago el control Ya ves que no había balizadores Qué escopeta más lenta Y cuatería Por Dios El cargador está mejor Mira, pues yo quedé bien armado Pues sí, sí Recupere todo Nos salvaste justo a tiempo Mandar es pro A veces ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya cenaste? ¿Ya cenaste? ¿Por qué no sos pro? ¿Por qué? ¿Qué no estás viendo Que te ven un mal caso Que soy? No es necesario ser pro Ay, 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 ay Pongonos porque aquí La gente está bien enojada Si vamos a Drago Vámonos Ay, si se nos quedan Cinco personas Ah, no, seis personas Y uno está ya marcado ¿Vamos a Drago? Le doy de comer a los tigres A los tigres del norte Y voy Drago Quedan tres nada más Y uno está marcado Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me bajó Casi Ya bajé a uno Faltan los otros Vale, caes Ah, este Franco No tiene mira Por leer 110 Le bajé Se que te va a llegar Drago Híjole No Solo quedan dos Si es que no tengo uno Si es que no tengo uno Gingy Vámonos Ah Hemos acarregado a Drago ¿Qué está pasando Dr. García? Ya topamos, ya topamos Fortnite Ya topamos Fortnite Acarregamos a Drago A ver Quien que se ha preguntado Que por qué era man Finalizamos el juego Pasamos el juego Es difícil GG Estáima Estima 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 ¡Gracias!